Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí, Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí, Dios trino de amor. Celebramos la Eucaristía en honor a San Alberto Magno, este sacerdote dominico nacido en Baviera, da clases en París, en donde lo escucha como discípulo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, años 1245 al 1248. Su obispado, en Ratisbona, constituye un paréntesis de sólo dos años en su vida de profesor e investigador, siempre consagrado a descubrir las leyes físicas para encontrar en el fondo al creador de ellas. Muere en Colonia en 1280. A este gran obispo y doctor de la Iglesia, maestro de Santo Tomás de Aquino, nos encomendamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, 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 Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios nuestro que otorgaste a San Alberto Magno el don de conciliar el saber humano con la verdad revelada, concédenos por su intercesión que a través del progreso científico podamos profundizar en tu conocimiento y en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos a la Palabra de Dios. Lectura del Libro de la Sabiduría Escuchen, Reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos, de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud, pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, y haz justicia. Ven, Señor, y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al desválido y al pobre y librenlos de las manos del malvado. Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. Ale, Aleluja, 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 Aleluja. Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, 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 aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta Se postuló a los pies de Jesús y le dio gracias Ese era Samaritano Entonces dijo Jesús, no eran diez los que quedaron limpios ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios Después le dijo al Samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Vengo muy contento a dar esta misa de acción de gracias Porque hoy hemos recibido en Monterrey La preciosísima imagen del Santo Cristo De los misioneros del Verbum Day Que nos han regalado las hermanas del Verbum Day Para presidir uno de los altares de Monterrey Y nos hemos tomado la tarea de ojillarlo en oro y en plata Qué pieza tan hermosa tienen que ir a verla Como peregrinos a encontrarse con un Cristo transfigurado En la iglesia de Monterrey También en este mes Dios nos ha regalado Haber terminado el piso, una obra de arte Que tienen también que ir a ver En esta semana cuando cumplimos dos años De haber sido fundados como parroquia De haber creado la parroquia por parte de nuestro queridísimo obispo Monseñor Mario Moronta Que al ver ese camino de fe que ha vivido La comunidad de Monterrey Pinares del Torbes La Bichuta, La Guayana Los Kioscos, San José, Barrio Colón Y todas estas zonas cercas a Ebenecer Y al Antituberculoso y Torres Blancas Pues hemos logrado un camino Donde se ha ido embelleciendo y construyendo el templo Pero este regalo de hoy es maravilloso Las hermanas del Verbum Day me lo hicieron llegar hace unos meses atrás Pero la familia Nieto se dedicó a hacer este trabajo artístico De transfigurar este Cristo Para que nuestros ojos contemplen Lo trascendente que es ese misterio de Jesús Que da la vida por nosotros Por eso ojalá muchos de ustedes puedan acercarse esta semana A las 40 horas de adoración Que comienzan este jueves en la iglesia de Monterrey Aquí en la zona de La Guayana Por la avenida Libertador Más allácito de Laeti Antes de Corpoelé Por donde está la Santiago Mariño Ahí hay una subida Que sale en derecho a la iglesia Luego por el Demócrata También se pueden meter Por la escuela técnica Alberto Adriani Y bajando del Antituberculoso Por el barrio Colón También se encuentran con esta bellísima iglesia Que Dios nos ha permitido Con la administración de la Santísima Virgen Ir embelleciendo y poniendo hermosa Por eso el Santísimo estará En un hermoso altar Para estas 40 horas Que es el homenaje más hermoso Que una parroquia Le puede hacer al Señor sacramentado En la Eucaristía Y de esta manera pues pueden ver Como Dios mismo se ha dedicado A dibujar esta obra hermosa Que comenzó el Monseñor Raúl Méndez Moncada Hace 17 años atrás Y que me ha correspondido a mí Como su primer párroco Darle forma, embellecerla Y que Dios permita Que podamos terminar Esta iglesia Que es el templo Dedicado, la parroquia Dedicada al Dios Padre Misericordioso Así que todos están invitados Durante esta semana Pues la palabra Como todas las semanas Es continuación Del mensaje del domingo Y el domingo Pues nos hablaba claramente De ese camino de la sabiduría Y hoy nos muestra La palabra de Dios En este libro de la sabiduría Que muchos poderosos Muchos gobernantes Dejan de ser sabios Por aferrarse al poder Por aferrarse a la ambición Por aferrarse al dinero Y este libro de la sabiduría Es más antiguo que Cristo Eso quiere decir Que muchos que han asumido el poder A lo largo de la historia Y a lo largo de los siglos Han corrompido su corazón Y le han vendido el alma al diablo Porque nadie puede servir a dos dioses O se sirve a Dios O se sirve al dinero Porque terminará Aborreciendo a uno de los dos Pues fíjense Tan bonito este Salmo 81 Que nos hace tomar conciencia De que aquellos que se creen dioses Porque tienen el poder en sus manos Pues también terminarán en el sepulcro Dice el Salmo 81 Yo declaro Aunque todos ustedes sean dioses E hijos del Altísimo Morirán como cualquier hombre Caerán como cualquier príncipe Así que muchas veces Ese poder termina con la muerte Y no Nadie ha visto Que las riquezas de una persona Las lleven al cementerio A no ser aquella cultura De los egipcios Que hicieron esas pirámides Para meter ahí con el muerto Las esposas Los servidores Las riquezas Por eso hacían las pirámides Enterraban vivas A las esposas De los emperadores De los faraones Y enterraban ahí también A toda su servidumbre Para que en la otra vida Les sirvieron a ellos Pues nosotros no vivimos eso Porque la fe cristiana enseña Que después de la muerte Viene el cielo El purgatorio O el infierno Pero muchísima gente Ha perdido la sabiduría Por aferrarse al dinero Al poder Al placer de gobernar Todo eso que nos endiosa Y hace que humillemos a los demás Y veamos a los demás Por debajo de nuestro hombro Y siempre nos creamos Superiores a los demás Hay mucha gente Que en si ser gobernante Que en si ser rey Que en si ser príncipe De una nación Pues también tienen estas actitudes Muchas veces los encontramos En nuestras propias comunidades Y residencias Y también los encontramos En nuestras propias parroquias Se creen a veces Más que el papa Más que los obispos Más que los sacerdotes Que creen jueces De todo el mundo Critican y calumnian Y resulta que eso No nos lleva A un buen resultado Sino que es todo lo contrario A la sabiduría Que el Señor nos propone Y la verdadera sabiduría Pues es Amar la ley de Dios La verdadera sabiduría Es vivir los mandamientos La verdadera sabiduría Es vivir en este mundo Para ganar el cielo Esa es la sabiduría Del hombre que busca a Dios Y este evangelio Pues nos muestra Como es la ingratitud De mucha gente Especialmente Los que se creen Más que Dios Nunca le van a agradecer Nada a Dios Porque siempre creen Que lo que han logrado En esta vida Ha sido por sus propios talentos Ha sido por su propia fuerza Y la ingratitud Siempre va a estar Fíjese El Señor cura A estos leprosos A estos diez leprosos Y solo uno Que era samaritano Es decir extranjero Es el que regresa A darle gracias Pero hay un dato Muy interesante En este evangelio De San Lucas Y es esa orden Que les da el Señor Vayan a presentarse A los sacerdotes La figura sacerdotal Ha sido muy sagrada Para Dios Y por eso hoy Los que tenemos Esta tarea De ser sacerdotes Tenemos una responsabilidad Grande de comunicarle Al pueblo de Dios La gracia de Dios El amor de Dios Pero también El pueblo de Dios Debe discernir Y tomar conciencia De que el sacerdote No es cualquier hombre Tampoco es un príncipe Y tampoco es un rey Mas sin embargo Ha sido consagrado Es un ungido Al que tenemos que respetar Al que tenemos que acompañar Al que tenemos que querer Apreciar y apoyar Pero él es el representante De Dios en la tierra Él es el único Que puede absolver Los pecados Él es el único Que puede sellar El amor de los esposos En nombre de Dios Es el único Que puede hacer Que un niño Se convierta En hijo de Dios A través del bautismo Él es el que Consagra la Eucaristía Sus manos Son las que utiliza Dios Para hacerse presente En la Eucaristía Por eso nosotros Tenemos que tener Esa veneración especial Sea joven Sea anciano Sea morenito Sea catire Sea alto Sea chiquito Sea gordo Sea flaco Pero muchas veces Nosotros perdemos Esa perspectiva teológica Acerca de la figura sacerdotal Y entonces empezamos A señalar Es que este habla bien Es que aquel no habla bien Es que a este se le entiende Es que aquel no se le entiende No El Señor lo único Que dice Vayan a los sacerdotes Y los sacerdotes Son los que tienen La responsabilidad De comunicar al pueblo La gracia de Dios Y también de recibir El sacrificio del pueblo Para Dios Por eso la Eucaristía No es para que les guste O no les guste a ustedes La Eucaristía Es del pueblo A través del sacerdote Para que le guste Y le agrade a Dios Por eso Esa oración tan bonita Cuando el Padre dice Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso En esa frase que viene Está la clave Del sacerdocio Y está la clave De la Eucaristía Cuando ustedes dicen El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda la Santa Iglesia Sea el sacerdote que sea Esas son las únicas manos Que reciben el sacrificio Del pueblo Para presentárselo a Dios Así que Tratemos de tener Esa conciencia Y ese discernimiento De que el sacerdote Ha sido elegido por Dios Es el hombre de Dios Para las cosas de Dios En nombre de los hombres Así que No paganicemos al sacerdote No mundanicemos al sacerdote No seamos irreverentes Con el sacerdote Respetemos al sacerdote Y veamos siempre En el sacerdote Al Cristo vivo Amén Amén Por los enfermos Especialmente Por nuestro queridísimo Padre Osvaldo García Capocho Por Santina del Carmen Arellano de García Roguemos al Señor Por los fieles difuntos Quiero pedirles Que oremos también Por mi parroquia Dios Padre Misericordioso De Monterrey Que el domingo Cumple dos años De haber sido Eregida por el Señor Obispo Creada como parroquia Para que sigamos Adelante con la construcción De este bellísimo templo Para que ese sagrario Siga trayendo Muchísimas almas Para salvarse Y buscar el camino De Dios Roguemos al Señor Por estas 40 horas De adoración Que comienzan el jueves A las 7 de la mañana Y terminan el domingo A las 9 y media Para que todo sea En honor y gloria A Dios Y mucha gente Venga a adorar a Jesús Roguemos al Señor El próximo domingo Tenemos un grupo Más o menos De 26 chicos y chicas Que serán confirmados En Monterrey Para que el Señor Obispo Les comunique la gracia De Dios En el Espíritu Santo Roguemos al Señor En silencio Hagan sus oraciones Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Tú que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos de los siglos Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Religiosas Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y jóvenes Santos Señor aumenta Mi fe Presentamos El pan y el vino Y ustedes en casa Ofrezcanle a Dios Su propia vida No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que la participación en esta Eucaristía nos llene Señor de la luz de tu espíritu Que iluminó a San Alberto Magno y lo hizo instrumento de tu gloria Por Cristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo tu Hijo Amado Porque con la vida de tus santos Enriqueces a tu iglesia Con formas siempre nuevas de admirable santidad Y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros Y también porque su ejemplo nos impulsa Y su intercesión nos ayuda A colaborar en el misterio de la salvación Por eso ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron También mi Padre, Abuelas y Abuelos Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De esta parroquia de Monterrey Dios Padre misericordioso Que cumple dos años de haber sido creada por la Iglesia Y así con Santa María Reina del Amor San José los Apóstoles San Miguel Arcángel San Benito Abá San Alberto Magno Santo Tomás de Aquino Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Este gran estudioso San Alberto Magno Se preocupó por estudiar las leyes de la física Y encontrarle en esas leyes a Dios Por eso démosle gracias al Padre Dios Porque muchos hombres y mujeres Han descubierto al Padre Dios Y al amor del Hijo Contemplando los regalos que Él nos ha dado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos hermano Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios Esté siempre con ustedes Intercambien el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas 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 El pecado del mundo Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes invitados a este banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso a los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Ustedes en casa Como no pueden comulgar Digan esta bella oración Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Y me hagas buen cristiano Amén Jesús Jesús Aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía El milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Por mí Decimos todos Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias San José, gracias Oremos Alimentados con este sacramento Te pedimos Señor Que fieles a las enseñanzas De San Alberto Magno Te demos gracias sin cesar Por los dones recibidos Por Cristo nuestro Señor Como todos los miércoles En Monterrey a las cinco y media Tenemos la misa por los enfermos Y la unción de los enfermos La oración por los enfermos Y a partir del jueves Siete de la mañana Con misa La inauguración de las cuarenta horas En la iglesia de Monterrey Todos los días estará expuesto Hasta las cinco y media de la tarde Que será la misa de la tarde Y el domingo la clausura A las nueve y media A las once irá el Señor Obispo A bendecir también el piso Y el nuevo Cristo Y las confirmaciones Luego pues animarles A vivir esta semana aniversaria Dándole gracias a Dios El sábado tendremos la misa De la Chinita de Maracaibo En Monterrey Con una réplica original A las cinco y media de la tarde Habrá Gaita Habrá Villancico Habrá Guinaldos Les esperamos Y ya aquí en Radio Natividad Está el almanaque A cinco mil pesos Más barato que en todas partes Así que vengan a comprarlo Antes que se acabe Ya están en cabina El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Regálenme su bendición La Santa Misa Acaba de terminar en este altar Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Fuente de paz y de fidelidad Virgen María Él se fijó en ti por tu humildad Virgen María Virgen María Virgen María Elegida del Señor Siempre docila su voz En el amor Hágase Señor En mí tu voluntad Hágase en mí Según tu palabra Con María unimos nuestras voces al cantar Hágase Señor tu voluntad En mí Hágase Señor tu voluntad Hágase Señor tu voluntad En mí Hágase Señor tu voluntad Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias!